Se llama María José, en la voz de Iván Hernández de la Internacional Sonora Everest. ¡Cumbia! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres tú mi amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres tú mi amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres siempre la gente de mi vida Siempre la gente de mis sueños Eres siempre la gente de mi vida, siempre la gente de mis sueños Eres María José Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres tú mi amor Eres tú la niña que ha reído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres tú mi amor Eres tú la niña que ha reído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres siempre la gente de mi vida, siempre la gente de mis sueños Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Eres María José Puro cumbión de la comarca lagunera, primeritos de Colombia La Internacional Sonora Eres, vaya cumbia